Bienvenidos a Actualidad Informativa de Noticias. ¡Comenzamos! La Marina de los Estados Unidos anunció hace unos días que en vista de las tensiones ruso-ucranianas, el grupo de combate del portaviones Ustroman desplegado en el Mediterráneo no irá a Oriente Medio como estaba previsto originalmente, sino que se desviará para permanecer en el Mediterráneo. El mundo exterior ha interpretado que el portaviones estadounidense ha entrado en la posición de ataque en el Mediterráneo y puede enviar casi un centenar de aviones con base en portaviones en cualquier momento para luchar por la supremacía aérea sobre el Mar Negro. Esto se puede decir que es una serie señal de advertencia para Rusia y Ucrania. En otras palabras, se puede decir que es el tan esperado patrocinador que instantáneamente llenó de valor a las autoridades de Kiev. Medios rusos de comunicación confirmaron que las Fuerzas Armadas Civiles en el este de Ucrania anunciaron que un equipo de operaciones especiales ucraniano, compuesto por fuerzas especiales, había secuestrado a uno de sus propios soldados en la zona de primera línea de Donbass. Los investigadores encontraron que en el lugar del incidente estaba lleno de rastros de combates y manchas de sangre, lo que demuestra que los soldados capturados están gravemente heridos. Se informa que después de ser capturado, los agentes de inteligencia ucranianos torturaron severamente al militante civil, lo alimentaron con drogas ilegales alucinógenas, lo obligaron a proporcionar pruebas falsas que Ucrania necesitaba y fabricaron la llamada confesión provocadora de las Fuerzas Armadas Civiles. Las fuentes dijeron que el soldado civil armado, que fue capturado por la parte ucraniana, en realidad poseía la nacionalidad rusa. Al mundo exterior le preocupa cuando el portaaviones estadounidense venga a apoyar Ucrania, las autoridades de Kiev puedan lanzar una nueva ronda de aventuras militares. Ucrania Ucrania